Hay que ser objetivo, claro y respetuoso a la institucionalidad. Los parques eólicos, ustedes saben muy bien, es la tercera o cuarta vez que se te vuelve a ese parque eólico. El reclamo de siempre es decir, los parques eólicos fantásticos, de armonía, pero no nos dejan absolutamente nada. El otro día el Ministro Dujo me salió a decir que dejaban 272 puestos de trabajo en forma directa, y ustedes saben que es totalmente incierto, porque hay, el parque da 4 puestos de trabajo directos, sí lo que implica para poder construir. No tenemos tarifas diferenciales, no nos deja absolutamente nada decir. Y yo se lo dije al Presidente, que lo reconoció, somos una provincia que generamos casi 12 veces más de energía de lo que necesitamos. Luego tengo una reunión de pesca, con todos los referentes de pesca, que la reunión de pesca fue muy buena, hubo actores y referentes de todo el país, y fue muy buena porque cuando uno escucha los reclamos que vienen por parte de otras pesquerías del país, y ve que la provincia del Chubut siempre está un paso adelante, desde la flota, desde las plantas pesqueras, desde el 30% de valor agregado que hemos decidido por decreto hace pocos días, cuando hemos vedado la zona del Golfo San Jorge para poder, que es la zona de cría de Lancostino, para poder tener mayor captura y mayor producción, que se ha trasladado de 30.000 toneladas, 200.000 toneladas, son medidas que la provincia del Chubut está un paso por delante del resto de las pesquerías. Luego la reunión del turismo fue muy pobre, muy, muy, muy pobre, hablaron, cuando tocó el turno de la provincia del Chubut, hablaron referentes de Río Negro, prácticamente no tuvieron la oportunidad de exponer, cuidan las inquietudes, sí se puso en forma muy clara el problema que estamos teniendo en la comarca andina, por el jantavirus y el perjuicio hacia los productores y hacia los desarrolladores turísticos. Ahí se pudo plantear, pero no se pudieron plantear cuestiones de fondos que hacen a lo que todos nosotros necesitamos.